...noches de violencia que hemos tenido, recuperaremos la hemoroteca, es curir mucho más violentas y podrían extenderse. Enseguida hablaremos con protagonistas policiales, muy molesto, porque ahora Junts per Cataluña se alinea con la CUP y también cuestiona la labor de los mosos. Manu, José, buen fin, que se quemaron, digamos, parte de las fachadas y, bueno, pues es un damos de que la llene nuestro. Romero es inteligente. ...Tarragona, Gabriela, con más incidentes y dos detenidos. Vemos en Cataluña y con Podemos en el gobierno. ...la puerta de acceso a la redacción y quiero saludar a su director, Albersa Corre, porque es más conocido como Amcor, muy bueno, es la de la nave a Marte. Pero les decíamos que echábamos en falta una condena más... Bueno, pues que no estéis grabadas, no os digo más, Nacho. Vamos con información concreta sobre lo que está pasando en esa estación. Fíjense. ...policial, en este caso han cazado a un individuo que estaba cargado. ...esa prueba, Oscar. Pues ya ven que Leandro no encontró nada, Enrique Luzurru, ya solo nos queda... La primicia que queremos que nos amplíe y es que, bueno, pues Paco Sánchez ha salido baratísimo ...lo de estafar. Tres días después de los altercados en Cataluña, en Madrid, en Valencia, se le pedía al presidente del gobierno que condenara los atentados porque... ...es que no entiendo la consideración que hay desde Unidas Podemos, mientras desde Unidas Podemos está diciendo que libertad de expresión de todo tipo, sin ninguna corta pisa y que además si hay violencia para defenderla, mejor todo. Derramar el vaso es lo que ha dicho Joan Ribó, de Comprovís. Dice que la actuación desproporcionada de la policía no aumenta la seguridad, sino la crispación social y que lo hace de forma gratuita. Han provocado ya la indignación del sindicato Cupol. Rosa. Basta, así es. Que estaban siendo incendiados, que se les iba a caer el pelo y que no iba a haber una investigación sobre lo que estaba pasando en las calles, sino sobre el comportamiento de la policía, ¿te acuerdas? Madrid, Diego. Sí, si te parece, vamos a empezar. Que han estado ahí haciendo daños, algunos de ellos menores, que pueden caer la responsabilidad civil sobre sus padres, eso lo vamos a pagar todos nosotros. La vacunación, porque, Diego, este juego se ha duplicado, ¿eh? A más de la mitad de los españoles lo que les gustaría es, bueno, pues en el futuro poder compaginar talles buenas sobre Fitur. Diego nos lo cuesta a las 10, nueva gala del desafío. Pensabas, Jorge, que me olvidabas, estaba ya. Gracias. Que muy buen fin de semana, que el lunes nos vemos.